Iron Maiden llega a México este 20 de noviembre 2024 La banda invitada será Disturbed en el nuevo estadio GNP Será la presentación de estas dos bandas Seguimos hablando del nuevo estadio GNP Seguros Ex Foro Sol El artista encargado de inaugurar el estadio GNP Seguros será Bruno Mars este 10 de agosto Seguido de conciertos con fechas para Blink 182, The Killers, Metallica, Eric Clapton, Caifanes Y el regreso a tierras mexicanas del ex Beatle, Paul McCartney, este 12 de noviembre Seguidos y confirmado de dos de las bandas más consolidadas y queridas dentro del heavy metal Para ser parte de esta gran inauguración del estadio GNP Seguros Estamos con la llegada de Iron Maiden y Disturbed este 20 de noviembre de 2024